Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos ayer 18 de noviembre el equipo Sauber presentó un espectacular diseño de su monoplaza para encender las calles en el siguiente Gran Premio de Las Vegas y bueno, como sabemos el equipo Sauber rinde honores al espíritu Las Vegas con un espectacular diseño en su coche, en su monoplaza y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el equipo Sauber develó recientemente un espectacular diseño impidado en el fuego para el siguiente Gran Premio de Las Vegas que va a tener lugar este próximo día 23 de octubre o sea, 23 de octubre siendo la madrugada del domingo 24 de noviembre acá en Chile y la noche del 23 de noviembre en Estados Unidos y bueno, mediante una colaboración con su auspiciador principal el equipo buscó rendir honores al espíritu vibrante de la ciudad estadounidense bueno, la nueva decoración presentada refleja la pasión del conjunto suizo dentro y fuera de la pista y bueno, según la escuadra suiza las llamas que cubren el monoplaza del coche simboliza la filosofía de superación en el espíritu inquebrantable que caracteriza tanto al conjunto suizo como a la ciudad de Las Vegas aparte de ser el color verde que caracteriza al equipo con cuartel central domicilado en Ginguli bueno, Alessandro Anuli Bravi explicó la razón de esta livery con la idea de que cada competencia representa una oportunidad para innovar y destacar en todos los aspectos incluyendo en el diseño del monoplaza del coche y bueno, Steve siempre nos ha ayudado a crear diseños únicos impresionantes y esto no es diferente nuestro diseño especial para Las Vegas es más que un simple diseño es una representación del espíritu de nuestro equipo y de la filosofía eso afirmó el director general del equipo misilado en Ginguli y bueno, seguimos adelante con una pasión incansable tal y como lo hace esta ciudad y estamos emocionados de mostrar nuestro espíritu ardiente en uno de los escenarios más emocionantes del automovilismo eso añadió en el comentario bueno, esta decoración no solamente va a adornar los monoplazas de Valtteri Bottas y So What You sino que también estará presente en los uniformes y en los garajes del equipo domicilado en Ginguli y bueno, Bravi destacó la importancia de aprovechar cada evento de maximizar el impacto de sus socios bueno, Stake nos ha apoyado durante toda la temporada y del mismo modo que respaldó este ambicioso diseño de coración nos respaldó aún más las carreras más especiales de la temporada eso seguro para concluir y bueno casi tres semanas desde el reciente Gran Premio Brasil el fin de semana la Vega llega rodeado de una gran expectación y bueno, en este evento único el equipo Sauber va a buscar destacar tanto la pista como fuera de aquella con este innovador diseño que nos va a pasar desapercibido entre los fanáticos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias!